En el capítulo anterior... ¡Qué chido! A ver si se escucha, banda. Sí, que también ya se me acabó la batería de la otra. ¡Adiós, amigos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué falta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Desconfiaba un poco, pero bien. Ahí está. Yo ya estoy cansado. ¡Pihuatlán! Saludos, bandita. ¡Ay! ¡Uy, llegamos! ¡Otra! ¡Otra chera! ¡Otra chera! ¡Ya llegamos! ¡Ya nos podemos embriagar hasta que nos caigamos! ¡Hasta aquí! ¡Y mi foco! ¡Fuck you! ¿Ok? ¡A Tecolutla! ¡Tecolutla! ¡Y ya de ahí agarramos la México! ¡Por acá! ¡Por acá son buenos kilómetros! Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuce, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Alto, y lo meía en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Huérurga. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 4 5 buenos días manda despierdense borrachos nos encontramos en el hotel playa linda no casa linda que está muy bonito es un hotel que nos recomendaron nuestros hermanos los pusi riders a quienes les mando un saludo son unos y pasos el betito de tito pura vida le hice la invitación tal vez no puedo llegar que viene por un tripié para hacer que hace un time aquí están las las adicciones que son como unos bungalows está pues prácticamente todo este edificio fue que nos tocó a nosotros ahí están miren las naves ahí está lagert ahí está la himalaya la harry de pablito existe el cochecito de fanny allá está la la ultra de charlie rebelde del revés la black y la de lucy la de vic y la de orlando ya tengo hambre y yo me quemé bien gacho aquí esta parte de aquí acá los rápidos pero padrísimo padrísimo la 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 actividad no la si es una actividad yo les voy a ser sincero esperaba un poquito más en cuanto a pues más tiempo o más distancia en cuanto a eso de de rápidos no sea realmente avanzas un un buen tramo así de del río como que como el que el agua con planeta no sé cómo explicarlo y ya de repente ya tienes unas caídas y esos son los rápidos hicimos como son como seis caídas más o menos pero esperaba que no sé que fuera así un kilómetro completo de puro rápido cosas así lo que si no tiene madre se genera nada más esta view la palapita del hotel aquí puedes echar la party y te lanzas para la playa entonces les comentaba lo que si no tiene madre es las vistas o sea la vista que nos regalan por allá pocas tuercas pocas tuercas de película ojalá que que el vídeo le haga este justicia pero si no créanme que la vista que tenemos ahí está de poca madre y bueno ya estamos aquí en la playa es como una playita privada es lo chido no hay este vendedores ambulantes nada de eso pues la banda que vino a ver el amanecer y ya no debe de tardar así se ve así como que todo bastante limpio como que todo virgencito a un pelícano no sé si se alcanza a ver bueno según yo es un pelícano no lo sé lo perdimos en cuanto a enfoque no voy a estar aquí y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese de allá que viene acá en la playa con tenis, con jeans, ese es el rebel, chamacón rebel, la chaborruquesa andando. Mucha banda aquí esperando el amanecer. ¿Qué cosa tan maravillosa? Allá ya se empiezan a ver unos colorcitos ricos. ¡Padre santo! ¿Cómo estás padre? Las estaciones se metieron we. No más. Fue algo padre, los rápidos, estuvo divertido. Y ahorita no hay mucho sol, eso es lo más chido y lo que más me gusta. El amanecer, no hay mucha gente. ¿Qué tal estás desvelado? Sí, andamos desvelados un poco, con un poco de cansancio, además de eso, pero que es una onda muy complicada. Un viaje con amigos, un viaje para pensar, un viaje para reinventar ideas y pues nada, a compartirlo con todos ustedes. Yo estoy muy contento de compartir momentos gratos como este, que venía mucho tiempo que no venimos a la playa. Está muy tranquila, yo lo veo muy tranquilo, poca gente, afortunadamente. Y todo bien, muy relax, yo te voy a hacer la Himalaya a ver cuántas veces se cae. Ah, ahorita podría practicar también. Bien, ahorita voy a practicar con la Himalaya de mi sogro, a ver qué tal, a ver si me puedo dar una vueltecita. No alcanzo porque de por sí estoy chiquita. A ver si puedo, a ver si no me caigo. ¿Por ahí todos van a ser un 10 para las 8? Es muy temprano, 10 para las 8. Y vamos a ver qué tal se pone esto, banda. Pero... Pero... No, regresa la. Eh, tú puedes. Serie. Heities. Tú ve por allá, donde quieras, échale. Eso. Desespere Espérate, espérate, no me levantes Sí, pero ¿cómo le iba a dar la vuelta? ¿Cuánta? Ya se la puse ¿A ti qué te pasó? No, nada Me voy a meter al agua, ya no voy a darle ¿Ya no viste que caí del lado? Ya no voy a querer Pues ve a la cámara, ¿qué te pasó? Pues creo que no sé cómo me, no sabía cómo darle la vuelta Y miren lo que me pasó, lo que pasó fue que me caí aquí No supe, se me derrapó, no supe cómo, no supe en dónde darle la vuelta Porque dije, chine ahora, porque si se dan cuenta, aquí, miren aquí, también se me derrapó Entonces, no, no fue una experiencia No fue una experiencia padre No lo volveré a hacer En la playa, por lo menos Porque no, 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 no pude No pude Y me fui del lado, miren Son gajes del oficio Si, ya sentía frío, luego me metí a mi habitación y con el puto clima Llegué a la habitación y la sentí bien puto fría De la pierna A ver, a ver, a ver Veracruz, ¿qué pasa cuando nos dicen Veracruz? Nosotros muchas veces pensamos solamente en el malecón, en San Juan de Ulúa, en el acuario y para muchos eso es Veracruz y no, esa es la parte más turística de Veracruz y una de las más contaminadas si me lo preguntan. Pero yo creo que Costa Esmeralda es una joya, si a ti te gustan los lugares más solitarios, más aislados pero sobre todo más limpios, Costa Esmeralda es una muy buena opción. Se ubica tan solo un par de horas del puerto de Veracruz y es una de las principales joyas naturales del estado de Veracruz. Son más de 20 kilómetros de playas que recorren desde Nautla hasta más allá de Tecolutla y se caracteriza por sus verdes y cristalinas aguas que le confieren su nombre y extensas playas con arena de tonalidades que van amarillo dorado al gris profundo. Si no te has dado una vuelta por Costa Esmeralda, créeme que te estás perdiendo de un lugar increíble. Este viaje o esta rodada la hicimos el 25 de septiembre. Para esas fechas el hotel aún no contaba con servicio de restaurante, es decir, si tienen restaurante pero por cuestiones de contingencia el restaurante permanecía cerrado. Sin embargo, algo que nos pareció bastante agradable y bastante cómodo también fue que por medio del hotel nos proporcionaron el número de varios restaurantes los cuales nos podían traer los alimentos al hotel sin nosotros tener la necesidad de salir. Así que los tres días que estuvimos en el hotel pues no tuvimos que salir a nada, todo nos lo trajeron aquí. Y créanme que eso está muy agradable y muy cómodo porque no tienes que salir. Mientras estás ahí en la alberquita cotorreando, haces una llamada y en unos 30-40 minutos ya está la comida lista. Buen servicio. En el siguiente capítulo, Ganda. ¿Ya? ¿Listo? Buenos días, Jacobo. Vamos, de regreso a la realidad. ¡Gracias!